SCP-075. Item. SCP-075. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimiento especiales de contención. El SCP-075 se mantiene almacenado en un contenedor anticorrosivo nivel 4, cuyo volumen es un metro cúbico, el contenedor debe permanecer en una habitación con las mismas características anticorrosivas. La humedad absoluta bajo ninguna circunstancia deberá superar el 1%. Habrá siempre absorbentes de humedad de grado industrial disponibles, para mantener el nivel de humedad constante. Si la humedad llegara a superar el 1%, todo el personal resguardando el SCP-075 deberá evacuar la zona y el sector será acordonado hasta que los niveles de humedad vuelvan a ser aceptables. Es necesario que todo el personal que ingrese a la cámara de contención del SCP-075 utilice trajes de protección MOV nivel 4. Todo test de inyección o aquellos que involucren soluciones acuosas están estrictamente prohibidas. Si cualquier solución llegase a entrar en contacto con SCP-075, el área se asegurará inmediatamente, procediendo a deshumedecer el ambiente hasta lograr restablecer los niveles aceptables. En estos casos, se prohíbe la evacuación del personal presente en el área. Descripción. SCP-075 presenta una apariencia similar a un caracol grande, con 20 centímetros de largo, 3 centímetros de ancho y 15 centímetros de altura, con una base fibrosa similar a una garra de 6 dedos. La masa de SCP-075 es aproximadamente 860 kilogramos, hecho que no es totalmente comprendido. La deshidratación del individuo es el único medio conocido para contenerlo, ya que al perder agua entra en estado de hibernación. En estado normal, SCP-075 se mueve a altas velocidades, capacidad incoherente en relación a su masa y tamaño. Adopta el comportamiento de un depredador, saltando y empapando a su presa con una secreción altamente básica proveniente de los poros en su base. Dichas secreciones son más corrosivas que cualquier sustancia conocida por la ciencia terrícola. Debido al comportamiento agresivo del SCP-075 en su estado activo, es imposible obtener una muestra del compuesto mencionado. No se ha encontrado un material completamente resistente a su poder corrosivo. Anexo 075-F Todo intento de obtener secreciones de SCP-075 deberá ser aprobado y supervisado por todo el personal nivel 4 que se encuentre presente. No obstante, ningún permiso podrá anular la orden que prohíbe el contacto de SCP-075 con líquidos, incluyendo sus propias secreciones. Anexo 075-G Utilizando SCP-294 se logró extraer exitosamente un recipiente lleno de secreción perteneciente a SCP-075. Se están realizando pruebas para determinar qué sustancias podrían ser resistentes al efecto corrosivo, también para identificar la razón por la que el vaso proporcionado por SCP-294 es inmune a los efectos de la sustancia. Gracias por ver mi video y suscríbete a Dios.